Empezó el hombre vos, una vasoca tomaba Para que se vea el beso, que se vea la desarmada Y a varios discoleros, que me era nada El niño era su poder, para que se vea el beso, que se vea la desarmada Trae a ti de cincuenta, y también a un sagrado